que tal amigo de brother motors pues bueno en esta ocasión nos llegó un Mazda que quiere venta de rines con llantas nuevas igual los rines son 100% nuevos aquí están se los conseguimos y llantas pues también nuevas estamos utilizando la herramienta necesaria para poder instalarlos dale primo esto es importante para evitar daño del rin se dan cuenta no se marca absolutamente nada no utilizamos lo que son las famosas pues ganzudos que llevan aquí todo pues por medio de compresión de aire y pues bueno vamos a darle una apariencia cool este vehículo originalmente hay llantas rines o rines de acero vamos a ver cómo se ve al final regresamos amigos ok después del montaje que lleva de aquel lado aquí lo importante es hacer el balanceo eso es bien importante los valores nos deben de quedar en ceros aquí nosotros ya pusimos plomos tanto interno externo interno perdón como externo perdón como interno aquí hay otros vean estos son los plomos que ya debimos aquí en brother motor nosotros hacemos la prueba precisamente para que nos quede en cero totalmente el balanceo aquí nos indica plomo interno y plomo externo está en ceros así es como debe de quedar en muchos talleres mecánicos esta máquina la tienen hasta la esquina para que tú no la veas y según ellos te balancean pero nunca te dejan los valores en ceros por qué razón porque el material es caro el plomo es caro entonces entre menos material utilicen ellos según ellos es mejor no tiene más utilidad yo soy de la idea de que si vas a balancear balancea bien y cobra un buen balanceo para que tú como cliente te vaya satisfecho del buen trabajo que hiciste y en el taller tenga ingresos pues para poder surtir estos materiales que son caros y pues bueno desconfía mucho de los precios que te dicen balanceo por 200 pesos regularmente luego utilizamos más de 200 pesos en plomos vale entonces ya sabes aquí en brother motors tenemos la solución para este tipo de problemas en el balanceo continuamos con el montaje que es ahora la carga de nitrógeno regresamos ok ahora toca el turno del nitrógeno hay que cargar el nitrógeno utilizamos una máquina especial para eso hay que seleccionar los ciclos perfecto ya que tenemos todo seleccionado aquí lo vamos a dejar a 37 libras aquí la máquina lo que va a hacer es empezar a cargar el nitrógeno a la llanta por medio de su conexión que es esa que va hacia allá hacia la llanta esta máquina lo que hace es inflar la llanta la vuelve a desinflar tres veces infla y desinfla tres veces para garantizar que totalmente quede cargado el nitrógeno aquí es un proceso algo tardado pero quería que lo vieran no lo voy a dejar en el vídeo pero bueno hay que utilizar la máquina especial las cualidades del nitrógeno es de que te ayuda a que el vehículo no tenga variación el aire convencional que cargas con el con la rodación del vehículo se calienta e infla más la llanta se expande con el nitrógeno no con el nitrógeno siempre se mantienen las mismas libras se ahorra más combustible porque las llantas se mantienen parejas todas y por bueno tenemos muchas ventajas con el nitrógeno pues que le vamos a dejar a 37 aquí lo que hace es inflar luego vuelve a desinflar quiero que vean este proceso está inflando de más llega a 40 y empieza a descender iniciamos con el descenso del nitrógeno se indica que tiene 37 libras que es el punto exacto en el cual el coche ya se puede retirar retira por favor tapón si nosotros no retiramos el tapón de por allá la máquina nos estará avisando ella detecta al momento de que lo desconectamos y nos seguimos con la siguiente rueda así es como se carga el nitrógeno pues bueno ya casi está el servicio regresamos para ver al final cómo se ve el vehículo pues bueno ya finalizando el trabajo llantas nuevas rines nuevos y porque no también tornillos estabilizadores nuevos recuerden que los tornillos estabilizadores son los que meten ruido en más la 3 primera segunda generación tercera cuarta y la nueva quinta generación también lleva estos tornillos estabilizadores pues bueno ya le toca al cliente cuidar sus llantitas hidratándolas pide tu cotización en brother motors pero honestamente te van a durar mucho para que no se pongan los chipotes y caes en un hoyo o en un bache pues bueno así queda el trabajo ya sabes suscríbete y platícame que otros vídeos quieres ver hasta luego ya sabes y y y y ¡Gracias!